buenos días queridos seres divinos namasté para ustedes bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena rápidamente vamos a la campana ser divino colócate en posición de recibir esta gran frecuencia que es la campana así junto con la pulsera de clara del oriente que trabaja con ella es una pulsera que tiene una frecuencia muy bonita así que te prepara si te serví no te preparas que se abre el portal con la médium aquí y sus entidades y muy bien va a a mensaje para misterios divinos por favor mensaje para misterios divinos para Para elevar su frecuencia, para elevar su corazón lleno de amor, mensajes nutritivos. Mensajes nutritivos, nunca había dicho eso, me dio gracia. Tu primera carta tiene que ver con el rey de espadas, la moralidad. Vamos a ver qué es lo que te tienen que decir con respecto a las cosas, a los valores morales. Me están hablando de pensamientos, energía por favor, gracias, de pensamientos, moralidad, pensamientos morales. A ver qué se trata esto, cinco de copas, apego al pasado. Hay un pensamiento tuyo que lo traes desde atrás, desde el pasado. Mira cómo tienes en la mente alborotado un caos total con ese pensamiento, con esa forma de racionalizar algo. O es muy analítico, o está siendo muy analítico con algún aspecto del pasado. Que vaya a saber usted, vamos a ver qué significa. Por ahí no tiene que ser tan racional. Vamos a preguntar, vamos a preguntar. Por favor, vamos a preguntar. La fuente, el creador. El poder, el poder, el poder. Habla mucho de la moralidad, de todo lo que es los valores morales. Y algo que como que traiciona tus valores morales, sí, pero que viene del pasado. Vamos a investigar después con el tarot, ya vamos a trabajar. Últimas dos energías para mi sardirina, por favor. La carta de las vidas pasadas, yo suspiré acá. Dije algo del pasado y las coincidencias están siempre, ¿no? Las sincronicidades, más que coincidencia, que coincidencia de aquí no tiene que ver con coincidencia. Lo interesante es esta carta que me gusta, que da al final de tu lectura. Sí, vas a comenzar en el día de hoy o en este momento, cuando sea que mires esta lectura, como que saliendo de un pozo, literalmente, ¿sí? De algo muy ahogado. Es como que vienes muy ahogado, ahogada. Lo interesante es que vas a hablar, sea lo que sea que te esté pasando con respecto al pasado. Vas a tener que buscar tu poder, tu gran poder, ¿sí? Como ser divino que siempre te digo que eres. Entonces, va a pasar un poco de tiempo, no te voy a decir que no, para que esta energía salga de tu mente. Va a pasar un poco de tiempo, porque es como que hay algo que te taladra la mente. Vamos a investigar ya que es, vamos a investigar ya que es, por favor, dime. El mago. A ver si es lo que estoy escuchando. Una ilusión del pasado. ¿Qué pasó con esa ilusión? Clarifícame qué pasó con esa ilusión del pasado. La justicia. Y diez de espada, ser divino. Una ilusión del pasado que te dejó morido, como dice mi nieta. Morido, morido te dejó esa ilusión. Es como que esperaste mucho de alguien o de algo. Y esa ilusión te destruyó el corazón o destruyó tus ilusiones o te paralizó. Ahora, déjame decirte algo que no te va a gustar, pero yo estoy acá para decirlo. Y sí, lo que sea que te haya pasado, que a ti te parece injusto y has terminado en un diez de espada con mucha angustia, mucha tristeza. Con esa ilusión, puedes ser una persona, una persona que te ilusionó mucho y que, bueno, hasta puedo decir que se retiró de tu vida muy feo, de una forma fea. Déjame decirte que eso era necesario que así sucediera. Eso es lo que te digo que no te iba a gustar que te dijera, porque generalmente uno dice, se queja o dice, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Que peco de ingenuo o de ingenua, no aprendo más. Pero no, es como un patrón que se te repitió, sí. Pero, ¿qué sucede? Es para que tú saques tu poder interior, sí. A veces tenemos verdugos en nuestra existencia, pero son súper necesarios. Porque si no hay este dolores, estas cuestiones, tú no sacas tu poder creador, co-creador con el universo. Si todavía no estás, vas a brillar como este color naranja, amarillo, con todo ese poder para manifestar, visualizar todo lo que tú quieras en tu vida. Y cuando digo todo es todo, todo es todo, porque te veo aquí disfrutando lleno de flores, recogiendo esas flores, de esa co-creación que tú vas a hacer en tu existencia. El colgado, miren lo que es el diseño de este tarot, el enforcado, el colgado. Vas a estar un tiempo, ¿te acuerdas que te dije que esto no va a ser muy acelerado? No se trata de cuestiones que van a ser mágicamente y mágicamente vas a visualizar y mágicamente vas a tener el amor que sueñas o el trabajo que sueñas. No es así. La persona que empieza a encontrar su poder y empieza a manifestar y empieza a entenderse a sí misma, pasa un tiempo en ese estado. No es cuestiones de mágicamente, nuevamente el saiz de espada acá abajo. Ya va la tercera vez que me sale esta energía, como que alguien se retira, una familia llega o llega o se va. El arco iris es felicidad, sí, que hay una familia que llega o se va. No, llega o se va, pero llega o se va para la alegría. A eso voy. Vamos a preguntar qué tiene que ver este pasado, este tiempo de vidas pasadas. Acá hay alguien que se junta contigo, que viene de otras vidas, sí, literal, literal. Es como si eres soltero o soltera, cuando conozcas a esta persona vas a tener esa sensación de conocimiento, de yo esto ya lo viví, sí. Porque es así, va a ser muy mágico. Si ya tienes tu parejita, es como una renovación totalmente bonita. Nuevamente el pasado, chicos, qué increíble. Seis del cálice, seis de copas. Observen esta carta, son dos niños que celebran la infancia, celebran la felicidad de la infancia. Esto siempre habla de cuestiones de personas del pasado que regresan. Nueve de pentáculos. ¿Hay alguien del pasado que regresa a tu vida? Puede ser cualquier persona, sí. Puede ser alguien que tenga que dar con trabajo porque es un nueve de pentáculos, que te proporciona un dinero o un sueldo o un emprendimiento que tú no estabas esperando. Sí, señores, sí, señores. Diez de oros. O sea, acá viene una retribución a tu espera, si a tu larga espera, una retribución económica y financiera. Eso por un lado, pero también llega alguien del pasado. Quiero preguntar qué viene a ser esta persona del pasado porque me sale mucho esa persona del pasado. Vamos a preguntar directamente qué viene a ser, qué quiere, qué quiere, qué viene a ser. Viene a hablar contigo. Dice, haz de espadas. El haz habla de, fundamentalmente, el de espada, ¿no? El haz, el haz. Habla de comunicación, de diálogos, de poner las cosas en claro, de cortar aquello que ya no va, no sirve. Quiero saber qué más viene a ser esa persona del pasado, aparte de la conversación. Qué más, cuáles son sus sentimientos. Bueno, me quedé sin voz ahora, ¿eh? Alguien que va a estar afónico. Qué gracioso, me quedé sin voz. Hay alguien que tiene atragantado en la garganta ganas de decir algo y no se anima. Disculpen que me ría. Rey de copas. Está muy enamorado, enamorada. Y lo tiene atragantado en la garganta. Lo quiere soltar. Lo va a soltar. Ay. Lo va a soltar. Ahora, lo que sucede es que tú, mi querido ser divino, vas a estar como, mira, como hace esta persona, ¿sí? Haciendo silencio. A ver, como diciendo, a ver, a ver, a ver, a ver. Para. Es como le vas a poner como un parón a esta persona. Vamos a ver por qué le vas a poner ese parón. Es como que lo vas a dejar hablar, pero luego lo vas a silenciar por alguna razón, ¿sí? Quizás sea la causa de ese 10 de espada que te hizo mucho daño en el pasado. Bueno. Sea lo que sea que tú lo pares, esto igual se prende fuego, ¿sí? Se prende fuego porque se las devastó. O sea, hay dos haces, dos comienzos. Las cosas comienzan desde cero casi. Nueve de basto. Mucha pasión. Esta persona viene diferente, ¿sí? Uf, el emperador y el carro. Dos arcanos mayores que ni me atrevo a preguntar más nada porque esa cuestión avanza. Por más que no quieras, avanza. Porque esta persona va a llegar liderando, ¿sí? Liderando y te va como a invadir. Si tú ya tienes parejita, esta persona viene con una nueva propuesta. Y una propuesta súper interesante porque es pasional, con mucha pasión. Déjame preguntar qué es lo que debes aprender de esto. Porque creo que te vas a poner un poquito, o eres tú o es la otra persona. Es como, no es negando, pero sí un poco caprichosa. Bueno, ¿qué debe aprender el ser divino de esta situación? ¿Qué debe aprender? La carta del diablo y el dos de pentáculos. Miren cómo es la carta del diablo en este tarot. La carta del diablo, ven que es un espejo, pero afuera del espejo está de día y adentro está de noche. ¿Sí? Es como la dualidad y nuevamente dos de oros, la dualidad. Acá hay dos personas que pueden ser muy diferentes entre sí, pero que están destinadas a estar juntas. Debes aprender que eso te va a enseñar muchas cosas. Es como que viene por destino a darte un aprendizaje muy bonito. Y disfrútalo, por favor. La emperatriz es un amor correspondido, ser divino. Ay, ser divino, no entres a dudar. Mucha duda. No entres a dudar porque cuando uno duda, es como que el universo dice, bueno, entonces no le interesa. Me voy yendo y llevando esta bendición para otra persona que sí quiera. ¿Sí? O sea, el universo no te va a obligar nunca a nada. Si tú pierdes ese tren, se va para otro lado. Clarifícame, por favor, en el amor. En el amor. Magia y hechizos. Hechizos. Vas a quedar como hechizado, hechizada. Y ahí está el señor. Magias y hechizados. Y ahí está el susodicho. Porque una carta más me dice, Clara, que saque dos cartas más. Salió un montón. Buenas noticias. Noticias en breve. Y que te confirma un amor, ¿sí? Es como que te trae ese ramo de rosas y te confirma que quiere algo estable. Esta persona. Para los que están solos o solas, es un nuevo amor, obviamente. O no, no es un nuevo amor. Es una persona que viene del pasado. No sé por qué en las últimas lecturas me ha salido mucho el tema del pasado. No sé por qué, pero siempre me sale apego al pasado. Las personas todavía no soltaron o no terminó el aprendizaje con esas personas. Cuando el aprendizaje no termina, vuelve. Opa, puede haber sido una traición este 10 de espadas, ¿sí? Este 10 de espadas significa esto. Que te cortó la vida. Una traición muy dura. Yo entiendo perfectamente eso. Una energía más, por favor. Gracias. Esto es lo que yo te estoy sintiendo. La resistencia. No me gusta esta actitud de gritos. Y hay una persona que dice no. No. No pongas resistencia. ¿Por qué? Porque mira la carta que es la última. Debes dejar que las cruyas fluyan nuevamente. Nueva página. Nueva historia. Es una nueva historia. ¿Por qué? Porque la carta del carro y la carta de la emperatriz que me salió antes habla de una nueva historia. O sea, es verdad que tenemos en el pasado cosas tristes. No te voy a mentir. Hay una traición. Pero tienes el poder tú de sacar de que esa situación de que antes fue fea, de que hoy sea la más bonita. Eso va a depender solamente de ti, ser divino. A mí me alegra mucho. Vamos a ver tu consejo para el día de hoy. Me alegra mucho, pero va a depender de ti. Esta circunstancia va a depender de ti. Yo no estoy diciendo que el perdón depende de ti, pero algo así. Elige sanarte. Mire que interesante tu conclusión. Lesión del día de hoy. Este es un día para reflexionar sobre las emociones turbadoras y transformarlas en algo positivo. Es lo que te estoy diciendo. Transformar esas emociones de 10 de espadas en algo positivo. Transformar esta cuestión de traición en algo que fluye. Literal. Seguimos leyendo. Identifica un área sin resolver que te cause ira o sufrimiento. Y pregúntate por qué todavía no estás en paz. Qué fuerte, ¿eh? Concéntrate en la cantidad de poder que malgastas en sentimientos negativos. Es una cantidad de energía que se te va. Tu objetivo del día de hoy es darte cuenta de que eliges estar enfadada cuando podrías elegir sanarte. Los dejo ahí para que hagan una captura de pantalla. Léanlo por todo el día si esto resonó contigo. Si no resonó, simplemente suéltalo. Que hoy la lectura no te pertenece. No te olvides de dar el me gusta. Suscribirte al canal. Y te espero aquí siempre todos los días. Ahora sí, namasté. ¡Gracias! ¡Gracias!